La Asociación Deportiva Municipal de Pérez Celedón firmó con el exfutbolista colombiano John Jairo Quiñones y sus academias ubicadas en Cot y El Tejar de Cartago para expandir el trabajo que se viene haciendo con el equipo. Es un privilegio volver aquí a la Casa de los Guerreros del Sur, que es como uno se identifica cuando viene a este equipo, que es uno de los equipos que siempre está animando peleando, haciendo parte de los equipos que están peleando por clasificar en la primera división y llegar nuevamente y ver el avance que ha tenido el equipo tan grande, pues para mí es un motivo de mucha alegría, de mucha satisfacción, ya que tuve la oportunidad de estar como jugador activo acá en el equipo. Gracias a Dios estuve en un momento donde pudimos alcanzar a estar en la final también. Tuvimos un muy buen torneo y fuimos subcampeones en ese entonces, creo. Para nosotros en ese momento, digamos, fue un poquito duro haber perdido la final, pero hoy veo que todo eso era el granito que se estaba poniendo también para que hoy fuera lo que es el equipo ahora, que ya fue campeón a nivel nacional, que tiene una estructura completamente sólida, bien formada, donde trabajan con las divisiones menores, el primer equipo, todo el grupo de trabajo trabaja de la mejor manera. Y pues la verdad, hoy que vengo y encuentro el estadio totalmente remodelado, unas instalaciones diferentes, o sea, está a primer nivel, la verdad, y la verdad que me deja muy contento y satisfecho.